¡Oh! ¡Eh! ¡Hé dicho, amigo! ¡Acá vení! ¡Mira que eso! ¡Adiós! ¡Acá vení! ¡Corre, corre, ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es para ir a la ciclo-trap! ¡Es para ir a la ciclo-trap! ¡Así que! ¡Corre, corre, corre, corazón! ¡No! ¡No sabes! ¡Tú siempre fuiste el más veloz! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya! ¡Ya! Usted se mete con su mujer y agarre y pasa el número por internet de su mujer. Tiene razón, pero esto no tiene nada que ver. ¿Qué lo tiene que ver? ¿Qué se esconde? ¡No se chupó a pensar! Bueno, yo tengo plata, voy a comprar. Bueno, mirá, escuchá, si vos... Llamaron a la policía...